Bien, Ledesma, hay una cantidad de preocupaciones de los venezolanos con respecto a las elecciones en España, no solamente los venezolanos, están aquí en España, los venezolanos sabemos que las cosas que ocurren en España tienen una repercusión en lo que va a seguir haciendo Europa con respecto al tema de Venezuela y la dictadura de Maduro. ¿Cómo estaría el proceso de electorada en España? Es complicado porque hay mucha repartición de fuerzas y cuando las fuerzas están dispersas de una u otra manera disminuye el efecto de la pegada electoral que al fin de cuentas se vaya a cuantificar. En todo caso ha sido una campaña en la que uno evoca los tiempos, las verdaderas campañas electorales en Venezuela, ver los debates en televisión más allá del desempeño de cada quien, de la evaluación que la gente haga de cómo actúa uno u otro. Hay debates en televisión, hay candidaturas por aquí y por allá, pero el vaticinar quién va a ganar el domingo, se dio un riesgo a equivocarse. Creo que está bastante reñido. Se siente en la calle. Se siente en la calle, en los comentarios, uno en general es conversador o con un taxista, con el que nos atiende en una cafetería, con el que nos encontramos en la vía pública, pero es sacando cuentas antes de que nazcan los pollos, yo creo que se puede encontrar con humo rocoye atravesado en el gallinero. Esto está muy reñido. Puede haber en las últimas encuestas que revisé, hay como un 30% todavía. Hasta el día martes había un 30% de indecisos. Vamos a ver qué impacto tuvo la jornada de debate. Hubo dos debates, el lunes y el martes. Cada quien tiene la valoración de cómo fue el desempeño. En todo caso, creo que hay gente que está definiéndose. Ya ha habido el voto, ya ha corrido el voto por correo, porque nada más ayer hubo más de 250 mil votos aquí en esta zona. De allí que vamos a estar atentos, Daniel, para ver qué ocurre definitivamente el domingo. Seguro. Independientemente de lo que ocurra el domingo, los temas grandes y los temas con respecto a la zona cardíaca. ¿Ha servido para algo las posiciones de España en los últimos tiempos? Ya cuando empieza el tema del gobierno interno de Juanjo y yo, las posiciones de España en el Senado de la Unión Europea han servido para que se ayude a la situación, a buscar una salida de Venezuela? Sí, sí. Sin duda, sin duda sí no podemos ser nosotros mezquinos a la hora de hacer el inventario. Recuerda que el tema de Venezuela se logró europizar gracias a España. Porque años atrás, tú que conoces, como observador político, cómo es el comportamiento de los debates sobre los problemas del mundo en Europa. Tú ibas a Berlín y el tema de Venezuela ni siquiera era secundario. Tú ibas a Luxemburgo sin hablar de Venezuela, en Luxemburgo, Inglaterra. Gracias a esta punta de lanza que fue España, logramos convertir en un tema de Europa la crisis y de Venezuela. Y en eso han tenido un papel importante todas las fuerzas políticas con algunas excepciones, en el caso, por ejemplo, de Podemos. Pero hemos tenido el acompañamiento de parlamentarios del PP. Hemos tenido la solidaridad de parlamentarios de Ciudadanos, el partido que lidera Álvaro Rivera, también del Partido Socialista Obrero Español, tengo que decirlo. Por ejemplo, cuando mi esposa vino aquí a Madrid, estando yo preso, fue recibida por Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez nos dio su respaldo. Hemos logrado unificar en una misma mesa, sentar en una misma mesa para dar de Venezuela a los expresidentes. La solidaridad del presidente Hernán, la contundente solidaridad que ha tenido Felipe González. Voy a hablar en un foro a Felipe González sobre el venezolano y no sé si él es español o venezolano, porque está en conocimiento con detalles de lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que España sigue siendo clave para que el tema de Venezuela siga ganando puntos preconderantes en la agenda que dirigen los debates de la Unión Europea, de los parlamentos de cada zona. Yo creo que en eso, repito, tiene la impronta, está la impronta española. A estas alturas, cuando se acaban de cumplir ya tres meses de la juramentación de Aguagüella como presidente interino, ¿vamos bien? Pero vamos bien, pero hay que terminar de llegar. Vamos llegando. Yo creo que esto es como un, no puede ser un maratón, porque un maratón estaría como pensar que esto se va a resolver en unos cuantos meses. El país no tiene tiempo más que esperar. El país está hundido en una catástrofe espeluznante. Diariamente salen de Venezuela por lo menos 5.000 venezolanos, de continuar maduros y sus amarillos y triunfando el poder. A finales de este año ya se sumaría un millón más a la diáspora. O sea, no seríamos cuatro, sino más de cinco millones de venezolanos. La pobreza, el último informe de Bloomberg, es que más del 90% de los hogares venezolanos no tienen como adquirir los alimentos. Anteayer hubo una mega devaluación, tanto así que el salario equivale a no menos de, no más de tres euros por mes, un salario más que paupérrimo. La caída del Producto Interno Bruto ya está superando el 50%, eso deja de largo la crisis de la Gran Depresión de 1929 en los Estados Unidos. La hiperinflación, según el informe de Bloomberg, vamos para más de 8 millones por ciento de inflación. El país pasa de ser un país petrolero a un régimen cocalero, porque ya no producimos petróleo. Somos un país con petróleo, pero no un país petrolero, que es muy distinto. Un país con petróleo, porque según el informe de López, Venezuela ocupa el primer lugar en reservas probadas. Tenemos 309 mil reservas de millones de barriles de petróleo, pero un petróleo que se cotiza 56 dólares actualmente, y a Venezuela le cuesta producirlo más de 33 dólares. En cambio, un kilo de cocaína se cotiza en el mercado aquí en Europa o en Estados Unidos en 30 mil, 35 mil dólares, y de Venezuela salieron en 2018 más de 240 mil kilos de cocaína. Eso equivale a 39 mil millones de dólares. Y todo ese escenario ha sido amparado, porque no podría ser Venezuela un país que es prácticamente un narco país sin el amparo de la Fuerza Armada. A tres meses de los llamados de Juan Guaidó para que esa Fuerza Armada abandone a Maduro. No ha caído ese llamado, ese ha corrupto. No se equivocó la estrategia al hacerle llamados a una Fuerza Armada que forma parte del sistema. No, es que era inevitable, eso está en el librito, hacerle llamado a la Fuerza Armada. No. 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 No.